he recurrido a lo que tengo en casa y voy a hablarlo sobre esto porque es bueno sobre sexo y he creído y he considerado que sería importante como educadora y como padres que porque podemos hablar porque es bueno hablarles a tus hijos sobre sexo y para ello he pensado en una charla que estuve haciendo la comunidad de madrid y una mujer que se llama que lo voy a decir bien mame jiménez pues hablaba sobre cómo tratar la sexualidad y desde cuándo y cómo y cómo hacerlo y ella pues lo que viene a decir y lo que bueno en este libro también y la casi todos los libros un poco de sexualidad te aconsejan es que te dicen que es un poquito de la vena profesora después de todas las enseñanzas se levanta y rocío me cago en el micro abierto pues volvemos esto de cuándo y cómo deberíamos hablarles sobre sexo a nuestros hijos según los psicólogos los expertos que aconsejan que cuanto antes mejor es un tema que no hay que que no ignorarlo y que si se ignora es como una parte educativa de que parece que estás como ocultando información entonces que cuanto antes mucho mejor que hay que diferenciar entre sexualidad adulta y sexualidad infantil porque son diferentes la sexualidad adulta es una sexualidad más erótica la infantil no tiene nada ningún tipo de esa connotación es una sexualidad mucho más sobre la curiosidad la experimentación y y sobre todo a través de la sexualidad pues vamos a tratar muchos temas que son interesantes para los niños entonces esta mujer en concreto pues bueno este libro no es de ella este libro es otro pero está muy bien porque te hace como preguntas y te hace una forma muy amena de hablar con tus hijos sobre estos temas porque pues porque bueno pues a partir de los de los primeros años en los 23 años los niños empiezan a tocarse y curiosidad si hay no a lo mejor no es momento de hablarles porque no te van a entender pero se puede mantener una una actitud normal hacia la situación a partir ya de los cinco o seis años ya sí que empiezan a hacer preguntas incluso antes el porqué el porqué de las cosas y entonces cuanto antes naturalices pues es esto este 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 tema pues mucho mejor luego también a partir ya de los siete ocho años es cuando ya los niños hay que prepararles hacia estos cambios porque la sexualidad por ejemplo en infantil te dice que es hacerles conocer también sobre estos cambios de transformaciones físicas que van a tener tanto los niños como las niñas no los chicos también para hacerles conocer su cuerpo no el cuerpo de un niño y el cuerpo de una niña y sobre estas transformaciones físicas que van a tener antes de la pubertad antes de la adolescencia no cuanto más informados estén mejor van a naturalizar y van a entender sobre estos cambios le van a ayudar para sus aspectos emocionales pues no sé en definitiva todo siempre es en positivo hablarles sobre el tema de la sexualidad antes que ignorarlo y yo no sé si vosotros es un tema que lo habéis lo planteáis lo tratáis lo habéis pensado como padres como niños no sé no sé si estamos ya en la nueva generación que esto lo naturalizamos yo tengo una pregunta rocío mira un par de años os acordáis que con esto de box estaba en boga lo del pin parental porque no quería que hubiera tutorías en los colegios en los institutos porque tal entonces uno piensa claro yo esto no quiero que es que lo traten a mi hijo esto ya se lo explicaré yo no que en cierta manera entiendo de esto se lo que explicar yo pero yo me pregunto pero luego esto se lo explica alguien a sus hijos realmente o sea os pregunto por vuestra experiencia vosotros os vuestros padres os han sentado y os han dicho cómo va esto o realmente hay un momento que ya lo acabas sabiendo pero te acabas enterando por las fuentes que sean no me choco flint ahí tenemos el ejemplo de de anna botella que ya sabemos cómo lo explica de las manzanas con las manzanas las peras con las peras yo contestando a choco flint bueno claro no sé si una pregunta voy a lo personal tanto a lo que ha dicho rocío como lo que ha dicho choco flint yo puedo decir que sí que recuerdo yo no sé si charlas en plan siéntate pero un libro circulando en casa mira esto y un naturalizar si lo empujan ahí en tu escritorio debajo de la puerta mira chaval y a rocío y a rocío responderle que bueno tanto en este tema como en todos los temas que trata es inevitable que según habla en todos los temas que trata que has tratado durante toda la temporada y toda la temporada anterior es inevitable ir a tu ejemplo a lo que tú tienes en casa y sí yo creo que estoy en el punto de cinco años y medio en el que por ahora naturalizarlo y hablar positivamente de lo mínimo que pueden plantearse yo creo que sí respondiendo a tu pregunta y eso que ha que has hecho sí yo creo que sí que que al menos en mi casa sí que se intenta pues eso naturalizar hablar con positividad y con normalidad yo por ejemplo estaba cogiendo aquí puntos que aconsejan de por qué se debería hablar del tema y te dice bueno pero las transformaciones físicas sobre todo para que hagan conocer que somos diferentes que tienes diferentes partes sexuales cómo funcionan también por cómo se generan los niños también para hablarles sobre algo muy importante sobre todo los abusos y el tema de que quién te toca y quién no te toca no hacia quién permitir como como tocarte y como no tocarte no sea todos estos temas también hay que hablarlos a los diferentes tipos de familias que puedes generar no otras que no sólo es un tipo de familia de padre y madre sino que hay diferentes tipos de 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 enlaces o como le queremos llamar de familia es un tema que te abarca muchos temas educativos para que el niño pues normalice con ti cosas con ti ah otro tema muy importante que ya es más para la adolescencia sería pues para prevenirles sobre todo si tú no es lo que tú has comentado ahora mismo chocoflín llega un momento que se van a enterar sí o sí si no es por internet por los amigos o por otros cuanto tú le des mejor información una información que venga de ti de los padres de gente de confianza que sea segura mucho son niños que se han demostrado que luego van a tener menos problemas pues por ejemplo de embarazos o de contagios de enfermedades porque van a saber utilizar los preservativos es decir van a estar más preparados y no por eso quiere decir que van a hacer más o menos tal no están preparados para lo que se va la necesidad yo también leí una cosa sobre una parte emocional o sea no sólo esa parte práctica de la sexualidad en adolescentes de prevención de enfermedades de transmisión sexual de prevención de embarazos no deseados sino también esa parte emocional de que muchas veces los adolescentes aprenden de sexo a través de la pornografía el acceso que se tiene a la pornografía debido a internet pues es mucho mayor que en otras generaciones y eso genera conflictos en las relaciones sexuales entre los jóvenes en la fase en la que les toca empezar a experimentar yo creo que también hay una parte importante una parte además de formativa anatómica o médica también una parte que nos corresponde que es la parte afectiva de explicarles que el sexo va mucho más allá de lo que van a ver porque obviamente van a ver lo que es la pornografía pero que no sea su única fuente de información y eso sí que también tenemos una responsabilidad como padres quizás también en las escuelas la situación está un poco más difícil con lo que dice Choco Flién de Vox pero por lo menos en las casas tenemos que hacer también incidir sobre esa necesidad de explicarles que el sexo va más allá de relaciones de dominancia o de bucaques o de lo que puedan ver en internet claro efectivamente eso es y que hay cosas que no gustan y no las tienes que aceptar y que hay cosas que que te tienes que cuidar claro eso es parte de la información y luego hay una pregunta ¿qué hacemos si se toca? eso me ha parecido gracioso cuando empiezan los niños a tocarse a curiosear que cómo actúas como padre o como bueno como educador yo ahora ahí lo dejo un poco más pero sobre todo como padre pues el consejo que da esta mujer me ha parecido muy sencillo privacidad e intimidad es decir hacerles en ningún momento hay que negar hacerlo como que es algo malo sino como que si te estás tocando es algo natural porque es parte de tu exploración observación hablo de edades de 5, 6, 7, 8 años, 5 que están ahí o menores que están interesados en tocarse pero decirle hazlo intimidadamente eso es algo íntimo tomate algo privado y por otra parte lo estarás deseando que sea algo privado también ¿no? para no y no sé me parece que es un tema que se debería pues introducir siempre en las escuelas en las aulas bueno ahí es donde entra el debate Vox lo que ha dicho Choco Flint y yo me quedaba pensando no no si los de Vox no es que en casa no no se no no les den este tipo de educación a su hijo lo que pasa es que los simpatizantes de Vox muy probablemente le darán le darán la vuelta y harán un peras y manzanas de anabotella y ya tenemos el problema montado porque petan que se les den en clase y luego le dicen lo de las peras y las manzanas y en fin lo que no quieren los de Vox es que nadie le enseñe a su hijo que lo que hace esa gente no es de pervertidos degenerados eso es lo que no quieren que les llegue en el colegio ellos le van a enseñar a su hijo que esto es moralmente condenable y no quieren que nadie les lleve una versión diferente del asunto yo creo que ahí es donde la educación tiene que tener una base democratizadora obviando que vengas de una familia musulmana ortodoxa o vengas de una familia católica ultraconservadora o evangélica no hay es un poco que no tengas control total sobre lo que aprenden tus hijos porque nadie pone en cuestión que un padre tenga derecho a prohibir que su hijo aprenda matemáticas a nadie se le ocurre que eso sea un derecho inalienable de los padres pero sobre otros asuntos que son trascendentes para su vida diaria sí que nos tenemos que meter, no me parece normal buena reflexión una cosa antes de terminar os quiero recomendar un libro que seguramente lo conoceréis vosotros que algunos sois educadores y todo esto que va de... es súper... es buenísimo el libro, se llama De Dónde Venimos no sé si lo conocéis de Peter May sí, es que de hecho creo... buenísimo ese libro pero es muy antiguo muy antiguo claro, es que me parece que ese es el libro que yo tenía en mi casa y que me deslizaron mis padres ese libro que circulaba, hace comillas ese es el que me dieron mis padres también vale, pues mira es buenísimo y también sobre la... sí, 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 este es, este es este es el libro que circulaba en mi casa os imagináis cuánto vale la publicidad que estamos dando gratuitamente en este programa pero es que es muy bueno, se puede hacer publicidad y se puede comprar en el Corte Inglés por 17,95 venga ahí, ¿de dónde venimos? bueno, nuestra página web te veníamos a hacer una página te muestra, muévete a tu bola y te hacemos un descuento amigos y amigas si te ha dado la comiseta del Independiente de Vallecas, ¿de dónde venimos? un euro de comisión pues mira que bien se ha cerrado el círculo el libro es el que estaba en mi casa el que he mencionado qué bueno qué bueno bueno, yo creo que está en mi casa